. . . . . . . . un buen día para pasear la escuela un buen día para pasear hasta que llega el paso mucho paso el único salida es un túnel pero el piso está bloqueado están buscando una salida para cruzarla vamos a ver el circuito bajo desde allá abajo no sabe que tenía salida Dios nos ha permitido que su emisora sea la única emisora de trabajo vamos a ver